¡Suscríbete! 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 Lo primero que vamos a hacer es preparar el molde y poner los papelitos Ahora le vamos a poner una oriente a cada papelito Y vamos a empezar a hacer el relleno Primero vamos a poner el queso crema a temperatura ambiente Y lo vamos a batir hasta que quede cremosito Vamos a agregar el azúcar y lo vamos a revolver muy bien Agregamos la vainilla y los 4 huevos y volvemos a revolver Agregamos la sal y la crema Y ya por último terminamos de batir todo que quede bien incorporado Sin grumos y súper cremosito Las otras oreos las vamos a romper así como en pedazos grandes Y las vamos a agregar a nuestra mezcla Y lo vamos a revolver todo súper bien Y ahora podemos empezar a poner la mezcla en nuestros papelitos Y ya están listos para meterlos al horno Primero los vamos a meter por 12 minutos Y ya que ya ha pasado ese tiempo Los vamos a sacar y vamos a voltear el molde Y vamos a cerrarlo Y vamos a dejar que se termine el tiempo Y los sacas del horno Los metes al refrito a la noche Y quedaron listos Oigan eso fue todo Acuérdense de darle like Y nos vemos en el próximo video Bye Bye